La Municipalidad de Osa brindó un importante mantenimiento a los cuatro accesos en Playa Hermosa, en el distrito de Bahía Ballena. Los trabajos realizados contribuyen con el desarrollo turístico de la zona. También continúa con la construcción de una alcantarilla de cuadro en la calle El Mariposario, en Bahía Uvita. El gobierno local continúa impulsando calidad de vida.